Hoy tenemos un invitado muy especial, el pastor ya ha estado anteriormente en el ministerio hispano y hoy está de vuelta aquí para traernos mensajes de bendición. Y yo quería presentar al pastor, él estudió teología en la Universidad Seminario de Chongshin, es laico misionero de la iglesia central de Chongsan en el año 2004-2008, fue pastor del ministerio inglés de la iglesia de Chongjang en Ilsan en el año 2010-2018, también pastor misionero de hispano en Onurikyo-e en los años de 2018-2022 y también fue misionero y fue a México, Cancún México en el año 2022-2023 y también director de la comunidad cristiana latina en Corea desde 2004 hasta la fecha. Y hoy nos trae un mensaje titulado la bendición de la iglesia. ¡Aleluya! Muy buenas tardes del ministerio hispano de Yoviso. Es un honor, un placer, un privilegio estar aquí nuevamente, no solamente visitándolos, apoyándolos, sino también en esta oportunidad compartiendo las palabras de Dios. Saludos de mi esposa, Che Joalim, que está ahí sentada atrás, mi hijo Ariel que está jugando con los niños y de mi hijo Joel que está en casa preparándose para la universidad. Ya está, es un varoncito ya que camina solo, ya no camina con papá y mamá. Así que es difícil traerlo de la brecha. Pero, bien bendecido por estar aquí una vez más con ustedes y también por tener este privilegio de compartir la palabra de Dios y el mensaje que tengo para ustedes de parte del Señor. Y también quiero hacer un saludo a todos los peruanos. ¿Cuántos peruanos hay aquí? Por las fiestas patrias del día de hoy, 28 de julio en Perú. ¡Viva el Perú! Yo también soy peruano. ¡Viva el bienvenido! Y también quiero pedir apoyo de oración por Venezuela, que en estos momentos están pasando un tiempo histórico de votaciones para un nuevo presidente. Quiera Dios que ponga a la persona idónea, que tenga temor de Dios y que va a ser el instrumento para levantar a Venezuela y hacer que se vuelva a la armonía en el continente sudamericano. Y también saludo a todos los hermanos que están mirándonos a través de YouTube. Ya también estoy conectado para compartir este mensaje a todos los que están en las redes sociales. Saludos también a mi madre, que está desde Perú, viendo hoy. Hoy es su cumpleaños, también 28 de julio. Muy patriota ella. Así que desde ahí, desde aquí, mamá, feliz cumpleaños. Sí, como dijo el pastor, yo hace muchas veces, muchos años mejor dicho, he venido aquí a visitar a la iglesia de Yoido, justamente desde el tiempo del pastor Salomón Portillo. ¿Cuántos se acuerdan del pastor Salomón Portillo? Sí, tenemos algunos que están por acá. Me acuerdo que esto estaba lleno, no sé si era este piso o el piso de arriba. Arriba, ¿no? Y me acuerdo que estaba lleno, venían otras iglesias incluso. Yo era en ese tiempo, como anunció el pastor, laico misionero de la iglesia de Chongzang, ahí en Puchón, y traía a todos los hermanos para compartir con los hermanos de Yoido. Y veníamos aquí, y llenábamos aquí el salón de arriba, me imagino. Y tanto era la alegría, tanto era el ambiente, la presencia del Espíritu Santo aquí, que uno de los hermanos de mi iglesia se mudó acá, ya no regresó más a Puchón. Y se quedó aquí, ¿me acuerdan de Alex, verdad? Yo dije, traidor. Así que nunca más volví con mi iglesia si no vine solo después. Y después, ya cuando vino la pastora Sara Torres, yo ya estaba en el seminario de teología en Chongzang, y formamos lo que era la CCLC, la Comunidad Cristiana Latina en Corea, y recorríamos todos los meses una noche de oración por todas las iglesias latinas y por los latinos en Latinoamérica, y nos tocaba venir una vez en cuando aquí a la iglesia de Yoido para compartir con los hermanos de 15 tiempo. Estaban asistiendo aquí con la pastora Sara, y también ellos iban, o mejor dicho, ella acompañaba también a este grupo de oración en otras iglesias latinas, que en ese tiempo éramos como seis más o menos, seis iglesias latinas. Y yo estaba ministrando allá en Puchón, y también venían los de Ilsan, venían también de Tonduchón, y era un gran contingente de hermanos cristianos latinos en esa época, hasta que, bueno, llegó Migraciones, y se los llevó a toditos. Y después de eso, bueno, ya, como había dicho el pastor Yu, estuve en un ministerio inglés por ocho años en Ilsan, predicando el evangelio para los americanos y los hermanos de habla inglesa, hasta que el Señor me llamó a servir en la iglesia de Honuri, y estuve allí también unos cuatro años, sirviendo en el ministerio hispano que yo fundé, fui fundador de ese ministerio, no había antes ese ministerio en Honuri, y claro, no podía venir acá porque era la competencia, no podíamos competir entre iglesia y iglesia. Así que estuve un tiempo alejado de ustedes, hasta que me fui a México, y ustedes fueron los que me dieron la despedida, para ir a México justamente. Mi iglesia en ese tiempo no me dieron la despedida, pero aquí se me dieron la despedida. Así que me sentí más en casa aquí que en mi propia iglesia. Y lamentablemente por cuestiones de visa, por cuestiones de burocracia, de trámites, y parece que no fue la voluntad de Dios que yo me vaya a México, tuve que regresar. Y regresé, y bueno, desde ese momento hasta hoy, estoy en un sabático obligatorio. O sea, no tengo ministerio. Estoy descansando en el Señor, porque estuve 20 años sirviendo sin parar al Señor. Y claro, como no descansé ni un sabático, entonces, imagínense, ¿no? Eran casi 21 años, me correspondían 3 sabáticos. O sea, 3 años de descanso. Y yo digo, Señor, ya basta de sabático. Quiero trabajar, quiero servir a ti. Y por eso que le pedí al pastor, si era propicio, antes de hacer mi viaje a Japón este mes de agosto, venir a compartir mi punto de oración con ustedes. Porque, como les digo, voy a la ciudad de Tokio, la prefectura de Guma, a predicar el Evangelio a los hermanos latinos en Japón. ¿Sí? Y justamente recibí una invitación de una iglesia ahí, en Moizumi, donde el pastor, que no lo conozco, no me conoce, a través de una hermana que también estuvo aquí en Corea, que estaba sirviendo allí en esa iglesia, nos contactó y nos pidió que fuéramos a hacer una campaña evangelista. Y me llamó como el expositor principal de esta campaña. Y estaría el día 12 de agosto, que es lunes, que cae prácticamente el feriado en Japón, es toda una semana de feriado, se llama Yasumi en Japón, una semana donde no trabaja nadie, todas las fábricas están cerradas, solamente los restaurantes y centros familiares están abiertos, pero todo el mundo que trabaja en la cuestión pública, o la cuestión industrial, paraliza esa semana. Se llama la semana de verano de vacaciones. Antes teníamos aquí esa semana, ¿se acuerdan? En Corea, la última semana de julio, donde nadie trabajaba, pero ahora ya parece que todo el mundo se fue a trabajar. Bueno, con tantos feriados que tenemos aquí, para que descansar más, ¿verdad? Y por eso que estoy aquí para compartir esta visión que Dios ha puesto en mi corazón, en este tiempo sabático, como les digo, orando en casa, pidiendo al Señor que me muestre cuál es el ministerio, porque ya no puedo regresar a Omnium. Y aquí en Yodo tiene un nuevo pastor, y yo le dije, ¿por qué Sara no me avisó antes? Yo he venido más rápido de México, ¿no? Y me decía el pastor, pero bueno, yo ya tenía preparado a un siervo de Dios, y damos un fuerte aplauso al Señor por este siervo que le he preparado, se habla muy bien en español, es un coreano, que ha vivido en Ecuador por 20 años, y bueno, es prácticamente un ecuatoriano, ¿verdad? Así que, gloria a Dios por eso. Realmente, desde mi juventud, porque yo viví 4 años en Japón, tengo 27 años aquí viviendo en Corea, solamente viví 20 años en Perú, o sea, soy más coreano que peruano, o sea, toda mi vida he estado aquí, por eso tengo dos pasaportes, pero no viví en Corea. Siempre he tenido ese anhelo de orar e interesarme por la espiritualidad del pueblo latino en Japón, ya que aquí en Corea yo conocí el Evangelio, yo vine como un católico, como muchos que llegamos aquí, y aquí conocí el Evangelio, en una iglesia allá en Luchón, donde yo estaba ministrando antes, y allí recibí al Señor, ahí fue donde el Señor me habló, y ahí es donde el Señor también me llamó como su ministro. Por eso que, desde ese momento, yo sentía esa pasión y ese deseo de darle esta misma oportunidad a todos mis amigos, parientes, y conocidos que vivían en Japón, y que aún viven en Japón todavía, y de tantos otros que siguen viviendo y que siguen llegando a Japón desde Latinoamérica, de los cuales la mayoría han sido católicos, pero por experiencia y por referencia de mis propios familiares, porque tengo primos que llegaron en primaria a la escuela japonesa, y ahora ya son adultos, tienen sus hijos, tienen sus familias, pero se han olvidado de la fe de sus padres, incluso siendo católicos, no van a ninguna iglesia, no van a ningún lugar, incluso mis primos y tíos que viven en Japón, que somos descendientes de Japón, yo tengo 25% de sangre japonesa en mis venas, 25% de sangre española, 25% de sangre italiana, y después del resto del mundo, no sé de dónde soy. Cuando voy a Japón, todo el mundo piensa que yo soy árabe, piensa que yo, los iraníes, hay muchos iraníes, me saludan, me dicen, salón, yo le digo, no, yo no hablo árabe, hablo español, y otros piensan que soy italiano, o francés, así que nadie sabe de dónde soy, hasta que, incluso cuando fui a visitar a mi país en Perú, todo el mundo me hablaba en inglés, yo soy peruano también, decían, y bueno, por la forma de vestir, quizás, por el corte de pelo, quizás, que ya no tengo tanto, la gente me confundía, así no se viste un peruano, así no se peina un peruano, yo le decía, ya no tengo dónde peinarme, ¿qué más me da? y realmente, viendo las estadísticas hoy en día, y los datos de migraciones de Japón, existen en estos momentos, 205 mil brasileros en Japón, 49 mil peruanos, 3 mil 600 argentinos, 3 mil 500 españoles, y unos 2 mil 700 mexicanos, usted lo puede gluviar en datosmacro.com, y hay tantos latinos allí, y tantos restaurantes, brasileros, argentinos, peruanos, pero, no hay la misma cantidad de iglesias, como hay restaurantes allá en Japón, y, tampoco, hay gente que va a abrir más iglesias, las iglesias en Japón, he escuchado, y me duele el corazón, de que muchos iglesias han cerrado, no porque no tengan miembros, sino porque los pastores han fallado, porque los pastores han decaído, en escándalos, un pastor se metió con una maestra de escuela dominical, se cerró la iglesia, un pastor se peleó con su esposa, y abrieron dos iglesias, un pastor se llevó los diezmos de la iglesia, y la iglesia se dividió, y así historias, otras historias, vengo escuchando en estos últimos meses, y hace que mi corazón arda, y decir, ¿qué estoy haciendo aquí en Corea? Sin iglesia, y por qué, Dios está permitiendo, que venga más gente a Asia, de habla hispana, para que sean ministradas, pero no tienen pastor, son como dice el Señor, ovejas sin pastor, y por eso es que tenemos que orar, porque las mies es muchas, pero los obreros son pocos, y preparar a esos obreros, para que no solamente sirvan aquí en Corea, sino para que vayamos juntos, a Japón, esta oportunidad, yo pienso ir solo, con mi familia, solamente me acompaña mi esposa, mi hijo, por cuestiones de seguridad, necesito un guarda espalda, no es una tentación muy grande por allá, tantas latinas que, van a ver un pastor que llega de Corea, y también, porque, quiero abrir el camino, para los que van a seguir mis pasos, y la próxima vez, si es posible, o el próximo año, si es posible, llevarme al pastor de Dios conmigo, y llevarme también al pastor de la iglesia de Honduras, y así, con todas las iglesias latinas, y los libres, que tenemos aquí, tan entrenados, tan preparados, vayamos a llevar el Evangelio, a un, pueblo, que está sin pastor, que necesita de, un ministro, que alguien que les enseñe, el Evangelio, que les dé estudios bíblicos, disipulados, que haga reuniones de oración, que haga, congresos, para líderes, que levante, maestros de escuela dominical, y que esas iglesias se multipliquen, y comiencen a, alcanzar a otros, y de allí, pasemos a China, y pasemos a toda Asia, y volvamos a Europa, y vemos el Evangelio nuevamente, donde nació, a Israel, y eso lo puede hacer, ¿quién? El pueblo latino, porque pienso yo, que en, en, el tiempo histórico, de las misiones, fue en un comienzo, la iglesia, que nació, de Europa, hacia todo el mundo, enviando misioneros, por todos lados, y luego el Evangelio, a Estados Unidos, y fueron los misioneros, de Estados Unidos, que llevaron el Evangelio, a todo el mundo, y luego llegaron los coreanos, llevando este Evangelio, también, a otros continentes, y, hoy, yo creo, que la batuta, que esta aposta, ha llegado a Latinoamérica, y que son los latinos, los que van a ser, la siguiente generación, de misioneros, que van a llevar el Evangelio, a todo el mundo, ¿por qué? Porque somos multiétnicos, tenemos todos los colores, del mundo, en nuestras, en nuestras pieles, así que podemos decir, aquí, una persona, puede ir a Rusia, sin que nadie le diga nada, yo puedo ir a Estados Unidos, sin que nadie me pida un pasaporte, alguien puede ir aquí, puede ir a Filipinas, puede ir a Arabia, o a Cancún, México, o cualquier otro lugar, y sin tener discriminación, de color, de raza, ¿por qué? Porque nos parecemos tantos, unos a otros, al resto del mundo, y seremos bienvenidos, con las técnicas, que tengamos en nuestra sangre, y en nuestra piel, por eso que Dios, ha preparado ya, al pueblo latino, ¿para qué? Para que se abran las puertas, al Evangelio, y preparemos, la segunda venida, de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto lo cree? Y siguen los datos, que encuentro en internet, no sé si son antes de la pandemia, o después de la pandemia, pero dice que aquí en Corea, tenemos 11 mil brasileros, ¿hay algún brasileño por acá? Díganme, ¿dónde están? Porque no los veo, y cuando voy a arrestar a un brasileño, y cuando voy a arrestar a un brasileño, tampoco están ahí, dicen los datos, que hay 890 mexicanos, ¿algo mexicano por acá? Ya se fueron de frente, había una, estaba el agregado militar de México, antes de aquí, y 650 españoles, 600 peruanos, y unos pocos de otros, del resto de Latinoamérica, esto sin contar a los que están ilegales, los que no tienen visa, que son quizás el doble, o algo menos, pero no se compara con el número de inmigrantes, que viven en Japón, que tienen visa, y que están trabajando ya, por mucho tiempo, así que, la necesidad es grande, de que nosotros, que estamos aquí, en Asia, que Dios nos ha llamado, para que nosotros, conozcamos el Evangelio, conozcamos al Señor, el poder del Espíritu Santo, vayamos, hasta el fin del mundo, llevando las buenas gracias a Jesús, ¿cuánto dicen, ¿no? Amén. Así que, hermanos, yo vengo, traiéndole una palabra, de parte de Dios, de un misionero, a una iglesia, que está haciendo misión, aquí en Corea, porque esta iglesia, no es latina, es coreana, la iglesia de Yoy, pero hay un ministerio hispano aquí, así que somos una iglesia, misionera, queramos o no, nadie estableció aquí, nadie le puso el nombre, de una iglesia de Guatemala, de Yoy, no es la iglesia de Costa Rica, de Yoy, no es la iglesia de Panamá, no es la iglesia de Ecuador, no es la iglesia de Perú, no es la iglesia de Colombia, no es la iglesia de ningún otro país, ni de Paraguay, sino es la iglesia de Yoy en Corea, pero tenemos un ministerio hispano, y es un ministerio misionero, así que tenemos que tomar identidad, de quienes somos como iglesia, cuál es el propósito, que Dios nos ha traído aquí, y que estamos sirviendo aquí al Señor, en Corea, no es casualidad, no es simplemente, por llenar un espacio, no es por llenar un ministerio, y no es porque simplemente tengamos que cuidar a las ovejas, sino porque hay un propósito, por el cual el Señor nos ha llamado, y el Señor nos ha llamado para que nosotros podamos crecer en la fe, crecer en visión, crecer en buenas obras, y crecer en números, como discípulos del Señor Jesucristo. Cuando una persona, está a punto de morir, las últimas palabras de esta persona, son las que más se recuerdan, la semana pasada tuve la oportunidad, de asistir a un funeral, uno de mis mentores, cuando yo vivía en Indonesia, donde conocí a mi esposa, en una iglesia coreana, que tenía un kindergarten, y era profesora, y era profesor también, nos conocimos ahí, y su esposa era coreana, pero él era el nerd, y con la señoría americana, y era un misionero que vivía allí, en Indonesia, el cual nos acogió en su hogar, me hizo el bajo, como decimos en Perú, para que ya citaran a mi esposa, sin que ella se diera cuenta, y planeamos así, la cosa que yo tenía, un date, en la casa de este misionero, todos los fines de semana, pero, al retirarse de su ministerio, vino aquí a Corea, y él se, se instaló, y a los 89 años, la semana pasada, por su cumpleaños, él fue llamado por el señor, y está en este momento, con el señor, tuve la oportunidad, del día, el sábado pasado, no ayer, sino la semana pasada, darle mi último adiós, orar por él, casi él no podía hablar, estaba totalmente, delgado, no tenía fuerza, ni para respirar, pero, tuve la oportunidad, de orar por él, y en su último aliento, él dijo, amén, 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 a la oración que hizo, después recibí la noticia, ya el día miércoles, el parque de la enseñanza, pero, esas últimas palabras, que, hace una persona, a su familia, a sus seres queridos, son las que más recordamos, y son las que debemos, nosotros llevar siempre, en nuestra mente, hoy en día, hay muchas, muchas familias latinas, no sé, aquí en Corea, que se pelean, por, saber, cuáles fueron, las últimas palabras, o el, el testamento, de los padres, en, en latinoamericanos, en Perú, especialmente, no sé, en otros países, se pelean los hermanos, cada vez que fallece, un padre o una madre, y dicen, y para quién va a quedar la casa, y para quién va a quedar el segundo piso, el tercer piso, y el carro, para quién, y mientras estaba el padre, o la madre viva, estaban todos tranquilos, así, delante del papá, mamá, como que amándose unos a otros, pero se murieron los padres, y comenzó una guerra civil, y los hijos, también, los sobrinos, se pelearon, y todo por causa de una herencia, para saber, qué es lo que dijo, el papá, antes de morir, para quién le dejó, la herencia, igualmente el Señor, como hemos leído, de la escritura hoy, nos dejó, sus últimas palabras, registradas, por el evangelista Mateo, antes de ascender al cielo, y estas, palabras, o estos últimos versículos, son los más importantes, según el evangelista Mateo, de lo que el Señor, dijo, mientras estaba aquí, en la tierra presente, por eso que, como dice la escritura, por tanto, y, y hacer, discípulos, a todas las naciones, bautizándolos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles, que guarden, todas las cosas, que os he, mandado, pero hoy en día, la iglesia, se ha olvidado, de esta gran comisión, y ha perdido, la visión, como iglesia, y por eso, que la iglesia, delante, de un mundo, inconverso, se ve débil, se ve impotente, se ve, muda, ayer estaba viendo, la inauguración, ya en repetición, de las, olimpiadas, de Francia, y estaba viendo, también, en YouTube, los mensajes, que estaban saliendo, de las críticas, de pastores, que estaban haciendo, esta inauguración, y una representación, de la última escena, de Jesús, que se convirtió, después, en un desfile, de modas, pero esas, escenas, obscenas, y esos, trajes, que de moda, no tienen nada, sino simplemente, pura obscenidad, y abominación, fueron las que representaron, la última escena, el Señor, para mofarse, no, de los que estaban, yendo a apreciar, una inauguración, sino, de los cristianos, que estaban, quizás, mirando, en su mayoría, a través de internet, en todo el mundo, fue un ataque directo, al evangelio, ¿por qué? porque ya Satanás, ya necesita, encubrirse, ya no necesita taparse, ya no necesita disfrazarse, de un, de una persona, con cuernos, y rabo, y un, y un, y un tenedor, para asustar a la gente, ya él se manifiesta, abiertamente, y ha creado, tantos hijos del diablo, como dice, el primero, de Juan, que ya no tiene vergüenza, de exponerse, y por el contrario, invita a otros, a juntarse, a él, y por eso, que nosotros, tenemos que, entender, que estamos viviendo, tiempos proféticos, y quizás, la segunda venida, del Señor Jesucristo, no está lejos, pero, ¿qué estamos haciendo, como iglesia? ¿qué estamos haciendo, como discípulos, de Jesucristo? ¿qué estamos, nosotros, haciendo, para que el Señor, regrese pronto, y no, veamos que nuestros hijos, o los hijos de nuestros hijos, experimente, la iluminación, que está profetizada, en el libro, de Tesalonicenses, cuando, venga el anticristo, y se siente, en el trono, tanto, y como han, disfrazado, de ángel de luz, vengan, engañar a las naciones, estas últimas palabras, que el Señor Jesús, nos dio, tienen una relevancia, eterna, y nosotros, daremos cuenta, de lo que, hemos hecho, como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, en el día, de que estemos, delante de su presencia, porque, la única pregunta, que el Señor, nos hará, el Padre, cuando lleguemos, al cielo, es, que hiciste, conmigo, cuando estuviste, en la tierra, oh, yo lo acepté, como mi Señor, y Salvador, y después, el resto de tu vida, porque si el Señor, nos quisiera salvar, y llevarnos al cielo, hoy día, recibimos al Señor, como nuestro Señor, Salvador, y nos vamos, esta noche al cielo, ¿cuántos tienen, esa seguridad, de salvación? ¿Cuántos creen, que si esta noche, se mueren, se van al cielo? Muchos levantan la mano, no olviden, pero que sí, que no, por si acaso, la levanten, y es por eso, que necesitamos, hacer discipulado, para que los discípulos, entiendan, que si esta noche, nos morimos, nos vamos al cielo, si tenemos que irnos, a África, si tenemos que irnos, a Norte Corea, a predicar el Evangelio, y morimos, nos iremos al cielo, porque estamos cumpliendo, nuestra misión, pero porque no tenemos, la seguridad de salvación, estamos nosotros, poniéndonos a un lado, o detrás, de la fila, para que no seamos, llamados, para servir al Señor, por eso, que es importante, volver nuevamente, a las bases, y yo quiero, que esta iglesia, el Ministerio Hispano, de honor, no el edificio, sino ustedes, sea, un cuartel general, una base, estratégica, de militancia, espiritual, para que sean, entrenados aquí, los verdaderos, soldados de Cristo, y que sean, bautizados, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y desde aquí, vayan a, servir a las naciones, llevando el Evangelio, predicando, ayudando a los, misioneros, en todas partes del mundo, Europa necesita, de misioneros latinos, hay un, contingente, de migratorio, de latinos, que están en Europa, pero pocas son las iglesias, yo tengo una hermana, que vive 30 años, en Italia, en la ciudad de Nápoles, y tú le voy a, porque tiene que visitarla, dos veces, y me dice, no hay muchas iglesias, aquí, sobre todo, en la zona, donde ella vive, había muchos latinos, allá, muchos bolivianos, muchos argentinos, muchos colombianos, muchos peruanos, pero, incluso habiendo iglesias, católicas, tampoco, iba a las iglesias, católicas, salvo, cuando había que bautizar a un bebé, salvo, cuando tenía que, hacer un matrimonio, o, cuando se, fallecía alguna persona, para eso, si se acordaban, de su iglesia católica, pero después, el resto, no iba ni siquiera, a un altar, a confesar, sus, necesidades del Señor, por eso, que hoy en día, necesitamos, expandir, el Evangelio, a todas partes del mundo, hasta el fin del mundo, cuál es el fin del mundo, para usted, es a lo más lejos, que usted puede llegar, porque ya estamos, en el fin del mundo, si venimos de Latinoamérica, pero, a donde usted, pueda llegar, lo máximo, lo más, lejano, es decir, a donde hay una persona, que no ha recibido el Evangelio, allí usted, puede llevar, esta buena noticia, quizás no tenga que salir, de Corea, pero, cuántas veces, usted ha planeado, ir a visitar, a los latinos, que están en Pusán, por ejemplo, los que vienen en Urzán, hay un contingente, en Tehu, escuchado, pero, cuántas conexiones, para organizar, el evento evangelístico, por allá, sin tener que salir, de Corea, hermanos, conocer, quiénes somos, como iglesias, básico, para poder nosotros, dar el paso, a cumplir la gran comisión, ahí tienen en sus notas, algunos, pasajes bíblicos, que yo compartí, pero no están todos allí, así que voy a ir rapidito, porque no sé cuánto tiempo, son las 4 y 25, creo que hasta las 5, o menos, alguien me dijo, hasta las 6, no sé, si es verdad, nos cierran la puerta aquí, pero, nosotros, tenemos que entender, quiénes somos, como iglesia, y la iglesia, o sea, nosotros, somos el cuerpo, de Cristo, repitan conmigo, somos el cuerpo, de Cristo, porque el Señor, Jesús, es la cabeza, de la iglesia, y nosotros, sus miembros, somos el cuerpo, la palabra dice, en Efesios 1, 22, 23, que sometió todas las cosas, bajo sus pies, y los dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud, de aquel que todo lo llena, todo, y el marido, es la cabeza del hogar, dígale, hay esposas aquí, con aquí tiene marido, si tiene un marido, a su costado, dígale, usted es la cabeza, de mi hogar, pero yo soy el cerebro, las mujeres latinas, no se quedan atrás, son el cerebro del hogar, son las que parten, reparten, imparten, y reparten, ¿verdad? y el marido, usted siente, se dice, si no, no hay cena, bueno, aquí en Corea, no pasa eso, ¿verdad? y nosotros somos, miembros de este cuerpo, Romanos 12, 5, dice así, nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros, uno de los otros, 1 Corintios 12, 27, dice, vosotros pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno, en particular, vosotros sois el cuerpo de Cristo, me salió el español, nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿amén? no somos la iglesia de Yoido, no somos la iglesia de Honore, o la iglesia de Fulcro, Cáspero, o Pentecostal, o Metodista, o Evangelista, o cualquier denominación, que usted quiera poner, nosotros somos el cuerpo de Cristo, ahí en el cielo, no va a encontrar hermanos, de la iglesia de Yoido, usted va a encontrar, miembros del cuerpo de Cristo, no va a encontrar hermanos, de la iglesia, de la iglesia Metodista, va a encontrar hermanos, miembros del cuerpo de Cristo, así que olvídese las denominaciones, yo se los digo con autoridad, porque soy misionero, porque para eso, salí, del ministerio pastoral, para salir de esos, de esas atadudas denominacionales, y pues que tenía que representar yo a una iglesia, no, le dije, yo tengo que representar al cuerpo de Cristo, yo tengo que representar a mi Señor, al reino de los cielos aquí en la tierra, no a una iglesia, llámese honor y llámese Yoido, llámese lo cual que sea, no sirve para nada en el cielo, y perdón si se ofenden con estas palabras, pero es la pura verdad, no va a encontrar usted, miembro de la iglesia de Yoido en el cielo, va a encontrar miembros del cuerpo de Cristo, lavado por la sangre de Cordero, santificado por la palabra de Dios, redimidos, de la concuspicencia, por el sacrificio de la cruz, en el Calvario, esos son los que va a encontrar usted en el cielo, por eso que cuando el Espíritu Santo vino, después que el Señor partió, 50 días después, se celebró el primer domingo de Pentecostés, en el Nuevo Testamento, y vino el Espíritu Santo a traer dones, y a concebir la iglesia neotestamentaria, hasta la fecha, porque el Espíritu Santo todavía está, con nosotros, porque el Señor no nos ha dejado huérfanos, sino ha enviado al Consolador, para que esté con nosotros, para siempre, amén, por eso que en el día de Pentecostés, la iglesia recibió, no una denominación, la iglesia recibió, no una ordenación, la iglesia recibió, el carácter universal, del cuerpo de Cristo, porque somos una iglesia multirracial, somos una iglesia multinacional, somos una iglesia multicultural, somos una iglesia multilingüística, multietnica, y por eso Dios ha preparado a la iglesia, para que nosotros vayamos a todas partes del mundo, la iglesia del Señor, que es el cuerpo de Cristo, tiene, por ende, un ADN, espiritual, con muchas características, que las quiero compartir con ustedes, no sé si está en su boletín, y una de ellas, es la unidad, y qué significa la unidad, es el poder, de orar juntos, por una misma causa, porque si usted no se une en la oración, este ministerio no va a tener frutos, usted necesita el poder, de la unidad, en Hechos 2, uno dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, por eso que la iglesia necesita, esa unidad, para poder llevar el Evangelio, a todas las naciones, amén, necesitamos también, el ADN de la comunicación, Hechos 2, 4 dice, fueron todos yendos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase, aquí, en el original, hablaba en otras lenguas, significa, hablaba en otros idiomas, por eso que les, escucharon en sus propios idiomas, todos los que estaban reunidos, en ese tiempo en Jerusalén, cada uno escuchó las maravillas, del Señor, en su propio idioma, eso fue un milagro, por eso que Dios, nos está dando a nosotros, como iglesia, la capacidad, la habilidad, de comunicarnos, yo no sé, cuál es su carrera, cuál es su profesión, cuál es su, su cultura, o su nacionalidad, pero usted tiene la oportunidad, de encontrarse con un paisano, como acá tengo una paisana, que ha venido hoy, dice, y podemos hablar que sí, hoy es el día de poder comer ceviche, picarones y mazamorra, y hacernos un aguadito, y tomarnos una enca cola, y podernos irnos al restaurante, comer un pollo, la verdad es que solamente ella me entiende, ¿verdad? Porque si no, me van a decir por allá, ¿y qué pasó con las papusas? ¿Y dónde están los tacos? Es que Dios nos ha dado diferentes culturas, ¿verdad? Y si usted es médico, se va a poner en conversación con un médico, y hablar de cosas de médicos, y le va a entender uno a otro, si es un maestro, va a hablar con otro maestro, de la academia, no sé, de inglés o de español, y se va a comunicar bien, si usted es una ama de casa, va a encontrar con otra ama de casa, si es una madre, va a encontrar con otra madre, y se van a congeniar bien, porque tienen muchas cosas en común, y Dios nos da esa diversidad en la comunicación, y por eso que nos prepara, para comunicarnos unos a otros, el evangelio, y traer a más personas a la iglesia, para poder ser evangelizadas, y discipuladas en el nombre del Señor. La iglesia necesita visión, y está en el ADN de la iglesia. Hechos 2.17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. La iglesia no es un lugar, para congregarnos solamente, en el domingo. La iglesia tiene que estar diariamente, como fue en el principio, todos los días, compartiendo, estudiando la palabra, orando, perseverando, en las persecuciones, en las oraciones, en los problemas, en la enseñanza de la palabra. El Señor dijo, yo estaré todos los días, no, yo estaré todos los domingos, hasta el fin del mundo. Por eso que la iglesia necesita una visión, es decir, usar los talentos de cada miembro. Yo conozco a los miembros de la Almanza, desde que eran así, muchachitos. Los hijos de Isabel, ¿dónde están? Eran flaquitos. ¿Y dónde salieron esos cachetes? Yo estoy bajando de pesca, gracias a la gente. Las que son muchas empanadas. Tan ricas que son las empanadas. Y por eso que necesitamos nosotros, usar todos los talentos, y utilizarlos para el beneficio, de los que van a creer en el Señor. Ahora tenemos ya un grupo técnico, veo que también allá están las, cuando yo los veo a ustedes en YouTube, digo, wow, ¿qué cambió aquí? Se volvieron más modernos. ¿No? Es lo que yo hacía cuando estaba en Honduras. Claro, lo hacía yo solo. Pero acá yo veo más organización. Está organizado. Están usando los talentos unos a otros. Y van a venir más talentos. Yo oro para que tengan un piano. Porque yo digo, ¿qué pasa que no hay piano en esta iglesia? ¿Dónde hay tecladistas aquí? Por favor, ¿dónde están los coreanos? Ellos son expertos en tocar piano. ¿Sí? Y que volvamos al piso de arriba, donde era más grande, ¿se acuerdan? Y lo llenemos otra vez. ¿Amén? Así que usemos los talentos. Esa es la visión de la iglesia. Porque los ancianos, los que son más antiguos, tienen que soñar cosas. No pierdan el don de soñar. Luego, está la profecía. Es decir, la dedicación a la palabra. Versículo 18 de Hechos 2 dice, De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán. Es decir, van a usar ustedes con denonio la palabra del Señor. No quiero niófitos en las iglesias. Quiero gente que esté preparada. Por eso que usted se da cuenta, cuando una persona se prepara, aun en la oración, siempre invoca la palabra del Señor. Como lo dijo hace un momento la hermana, pero hoy día Dios. Luego está la hermandad o coinonía. Es decir, el amor unos por otros. Una iglesia sin amor no sirve de nada. Hechos 2.42 dice, Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento de pan y en las oraciones. Luego tenemos la pasión, que es el adorar con gozo. Hechos 2.46.47 dice, Perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo del pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Ustedes saben cómo puede promocionar esta iglesia? Adorando al Señor en alabanza. Así que vamos a improvisar más, vamos a implementar más, y hacer que las personas vengan y conozcan las canciones. Yo sé que aquí ya somos muchos que estamos peinando canas, pero hay que cambiar quizás canciones más para los jóvenes. Tenemos que buscar jóvenes. Una iglesia sin jóvenes está destinada a solamente ir a funerales. Necesitamos tener más bautizos de jóvenes que vengan, hijos, y si no tiene hijos, adopte. Si no, y si usted tiene hijos que no abresan, como decía mi abuela, tráiganlo a chancletazos. Antes las abuelas nos llevaban así a la iglesia, así, y alguien se quejaba a nadie. Hoy en día, ¿quieres ir a la iglesia? No. No, preocupado. Tengo un hijo ahí, ¿no quiere ver? Luego tenemos la compasión. Es el deseo de sacrificarse por otros. Hechos 45, 2.45, 44 y 45 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos los que tenían necesidad. ¿Cuánto estamos sacrificándonos para que el ministerio crezca? Para que más personas vengan. A veces hay que invertir. No es simplemente traer una ofrenda. No estoy hablando de las ofrendas. Y por el caso, no sé cuántos de ustedes están diezmando. Me da mucha pena que solamente los latinos no saben diezmar. Yo he viajado por muchos países. Para no mentirles, he viajado por 25 países. Por eso me siento misionero, porque no sé cuál es mi próximo destino. He estado en Canadá, he estado en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa. Pero solamente los latinos son los únicos cristianos que no saben diezmar. Y veo en las redes sociales cómo se critican, cómo hacen pretextos para diezmar. Dos cosas son mis secretos de éxito como cristiano aquí en Corea. En mis 27 años que llevo aquí viviendo en Corea. Primero, nunca he dejado de guardar el Día del Señor. El domingo. Esté donde esté. Si no hay una iglesia, aún que sea un servicio online. Pero eso se lo que me lo vió hoy en día. Pero cualquier lugar que yo iba, siempre quería que me llevaran a un tesuita. Llévanme a una iglesia. Yo tengo que guardar el Día del Señor. Aunque sea una hora, pero tengo que estar en la iglesia. Sea en el idioma que sea, sea en el continente que sea. Y segundo, nunca he dejado de diezmar. En mis 27 años como cristiano. Y el Señor nunca ha dejado de ser fiel conmigo. Yo no diezmaba para el pastor, yo no diezmaba para la iglesia, yo diezmaba para el Señor. Porque el Señor es fiel y Él conoce. Y Él no es deudor de nadie. Así que usted no venga a decir que, ay, que no, que usted se llevara el diezmo. Aquí nadie se lleva nada. Todo se queda aquí en la tierra. Y Dios es el único que se lleva la gloria. Así que, ¿quiere ser exitoso espiritualmente? Guarda el domingo y diezme. No hay otra fórmula. Y el último, el testimonio. Es decir, traer personas a Cristo. Versículo 41 y 47 dice, Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como tres mil personas. Versículo 47 dice, Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia tiene ya el ADN de testificar. Y si usted testifica, no se preocupe por evangelizar porque el Señor va a traer, no es que usted los va a traer, el Señor dice aquí, va a traer a los que van a ser salvos. Usted dice, ay, que yo no sé cómo evangelizar. Usted simplemente testifique. ¿Qué es testificar? Decir lo que usted era antes de conocer a Cristo, cómo conoció a Cristo y cómo es ahora que ya conoció al Señor. Simplemente eso. No es necesitar un estudio bíblico, no es necesitar un seminario de teología, no necesitas ser pastor, evangelista, misionero, simplemente decir, yo era así, yo conocí al Señor así y ahora soy así. Aleluya. Y eso le basta para que las personas dicen, bueno, yo quiero ser como tú, yo quiero ir a la iglesia que tú vas, yo quiero conocer al Señor que tú conoces. Eso es evangelizar, eso es testificar. La iglesia tiene un poder, pero el poder está como encadenado, está envuelto en un papel de regalo. La iglesia no está usando el poder que tiene, que fue dada por el Señor cuando vino aquí en la tierra. Por eso es que la iglesia tiene el poder que nadie en ninguna otra religión lo tiene. Y eso es, primeramente, tomen notas si me está en su boletín. La iglesia tiene el poder del nombre del Señor Jesucristo. Mateo 1, 21 dice, y darás a luz su Hijo y llamarás su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No de sus deudas, no de sus problemas, de sus pecados. Juan 20, 31 dice, pero estas cosas han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. vida en su nombre. Hechos 2, 42, Hechos 4, 12, perdón, dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. 1 Corintios 6, 11 dice más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Filipenses 2, 10, 11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Te doy un poco de amor, por favor. Se me están pagando la voz. Segundo, el poder que tiene la iglesia es el poder en la sangre de Cristo. Si tenemos la iglesia, el poder del nombre de Jesucristo que se ha invocado aquí, tenemos el poder de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Por eso dice que Efesios 1, 7, en quien tenemos redención por su sangre, perdón, de pecados según las riquezas de su gracia. El capítulo 2, versículo 3 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo habéis estado lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Colosenses 1, 14, dice, en quien tenemos redención por su sangre, perdón, de los pecados. Hechos 9, 22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión de pecados. Aleluya. Primero de Pedro dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sea multiplicados. Luego dice, más adelante, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas correctibles, sino como oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y puedo seguir pensando más y más versículos, pero quiero añadir lo que dice el apóstol Juan en la última, en el último libro del Nuevo Testamento. Apocalipsis 7, 14 dice, y me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del cordero. Capítulo 12, 11 dice, y ellos han vencido por medio de la sangre del cordero y la palabra del testimonio de ellos y menespreciaron sus vidas hasta la muerte. El Señor derramó su sangre por todos nosotros, por nuestros pecados. Siempre hago esta pregunta en el discipulado, ¿cuánta sangre derramó al Señor Jesucristo? Uno me dice, un litro, dos litros, tres litros. Yo le digo, toda su sangre. Toda su sangre. Por eso que Apocalipsis 5, 9 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste simulado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Aleluya. En nombre del Señor Jesucristo. La sangre del Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, el poder de la iglesia está en el espíritu del Señor Jesucristo. Hechos 1, 8 dice, pero les miréis poder cuando hayan venido sobre nosotros el Espíritu Santo y serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Juan 14, 26 dice, va a ser el Consolador, el Espíritu Santo en quien el Padre enviará mi nombre y los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Hechos 2, 38, dice Pedro, les dijo, arrepentíos y bautíces de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa lo dice, Jesús 1, 8 dice, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. Romanos 8, 14, 15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Es usted hijo de Dios? ¿Tiene el Espíritu Santo? En cuarto lugar, el poder de la iglesia está en la oración unánime. La oración unánime, Mateo 17, 21 dice, porque este género no sale, sino con oración y con ayuda. Este género, ¿cuál género? El género de poder dar la buena noticia a los que están quebrantados, a los que están endemoniados, a los que están en enfermedades, solamente sale con oración y con ayuno. ¿De quién? De la iglesia. Hechos 1, 14 dice, por todos estos perseveraron, unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, su madre Jesús y con sus hermanos. Hechos 4, 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Santiago 5, 14, 15 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, con quien te lo pongan aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubieran cometido pecados, les serán perdonados. ¿Quién hace eso? La iglesia hace esa oración. Efesios capítulo 2 nos dice que nosotros fuimos resucitados juntamente con Cristo y asimismo Él nos sentó en lugares celestiales con Jesús, Efesios 2, 6. ¿Qué significa eso? Nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza. ¿Y dónde está el Señor Jesucristo en este momento? A la derecha de Dios Padre. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Y si Dios está allí en el trono y el Señor Jesucristo está a la derecha intercediendo por su iglesia, nutriéndola, suministriéndola y proveyendo por ella desde el cielo, ¿nosotros dónde estamos? Si la Escritura claramente nos dice que justamente como Él nos resucitó y también nos hizo sentar, ¿y qué significa que nos hizo sentar? Que estamos en el trono de Dios como cuerpo de Cristo. Por eso que tenemos la autoridad como iglesia de poner al mundo por estrados en nuestro pies porque el cuerpo de Cristo empieza desde el cuello hasta los pies. Cristo es la cabeza. Están siguiendo en esta ilustración. Cristo es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo desde el cuello hasta los pies y estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales a la derecha del Padre. Entonces, ¿qué autoridad tenemos nosotros? ¿Ninguna? ¿Débiles? ¿De que vengan los LGTBI y se burlan de nosotros como lo han hecho ayer ahí en París? La iglesia necesita volver nuevamente a tomar autoridad en la oración. El poder está en la oración. No en salir a las calles a manifestarse, a hacer demostraciones, sino en orar y, por último, en el poder de la palabra de Dios. Según Timoteo 3.15.17 dice, desde la niñez ha sabido las Escrituras, las cuales se pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. No para algunas buenas obras, para toda buena obra. Y la buena obra comienza con evangelizar. Lucas 12.11.12 dice, cuando os trajeran a sinagogas o antemagistrados ante las autoridades, no te preocupes, como, o qué habréis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará de la misma hora lo que habréis de decir. Usted necesita ser lleno de la palabra. Coma, mañana, tarde y noche de la palabra de Dios. Haga devocional, matutino. Haga una lectura rápida en el mediodía, si está ocupado. Y medite en la noche la palabra de Dios. Y ve a ver cómo usted se va a nutrir del poder del Espíritu Santo que está en la palabra. Marcos 16.15 dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Amén. Así que, hermanos, el poder de la iglesia y de esta iglesia, este ministerio hispano, ¿está dónde? Está en el nombre de Jesús. Amén. En la sangre de Jesús. En el Espíritu de Jesús. En la oración y en la palabra de Dios. Amén. Los tiene usted. Los recibe usted. Reciba este poder. No se quedes como si no tuviera nada que hacer. Por eso que la iglesia tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Si volvemos a la escritura de hoy, de esta tarde, dice Mateo 28.19.20, nos muestra la gran comisión. Y el Señor dijo, por tanto, id en imperativo y hacer imperativo discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Para qué sirve la iglesia? Para ser discípulos. Si usted tiene discípulos, entonces usted puede cuidar de las obvias. La prioridad no es cuidar las ovejas, es al revés. La prioridad es hacer discípulos y los discípulos van a cuidar las ovejas, no las ovejas a los discípulos. Las ovejas no cuidan al pastor, es el pastor que cuida las ovejas. Usted primero pare ovejas, pero después hace de ellas discípulos. Es decir, usted trae a una persona que alinece, la está pariendo espiritualmente como una oveja a otra oveja y se encarga del pastor que la cuide, que la alimente, que la nutra y después que la convierta. ¿En qué? En una oveja, no, en un discípulo. Y ese discípulo va a llegar a ser un pastor también, llegará a ser un misionero, un evangelista, un maestro de escuela medical y llevará este evangelio a todas partes en el nombre de Jesús. Ese es el propósito de la iglesia y para eso estamos aquí. Yo no quiero que esta iglesia sea una iglesia sin propósito, sino que sea la iglesia con propósito, sea la iglesia que sepa qué está haciendo, que se viene a reunir, no simplemente para pasar un fin de semana con otros o como dicen, me dijo el pastor, todos los últimos domingos de cada mes es para comer. Y yo dije, bueno, póngame en esa fecha, yo quiero ir para comer también. No es para comer que venimos a la iglesia, sino es para venir a nutrirnos del evangelio, del poder de Dios que es la palabra y del poder de la oración juntamente con otros hermanos para poder qué hacer el resto de la semana evangelizando y buscando ovejas perdidas, traéndolas aquí. ¿Cuántos se comprometen a traer una oveja la próxima semana aquí a la iglesia? Les voy a ir contando hace poquitos. Sí, en serio, en serio. ¿Cuántos quieren traer a una persona? Ya, ya, ya tengo a alguien en mente, ya tengo ya su nombre aquí, ya terminando el servicio me voy y me pongo en contacto con esa persona. si no la tiene busque y si no la tiene físicamente aquí en Corea búsquela en internet y diga, te voy a compartir un link en YouTube y vas a escuchar a esta hora o este día de la semana. No hay límites, la pandemia nos enseñó muchas cosas a que la iglesia necesita venir aquí para hacer ministerio, podemos hacer ahora gracias a la conocida muchas cosas, podemos predicar, podemos hacer canal televisivo, simplemente necesitamos talentos, personas dispuestas, personas que quieran llevar el Evangelio a través de las redes sociales. Por eso que nosotros hemos venido para ser bendecidos. El título de este mensaje ¿cómo se llama? La bendición de la iglesia. Usted ya tiene el concepto de iglesia, es el cuerpo de Cristo, son los miembros de este cuerpo, tiene el poder en el nombre de Jesús, tiene poder en la sangre de Jesús, tiene poder en el Espíritu de Jesús, en la oración, en la palabra, tiene un propósito, sabe que viene aquí a ser discípulo y a ser otros discípulos. ¿De qué forma? Primeramente bautizándose, ¿para qué bautizarse? Porque es un acto de obediencia, un acto de fe pública, usted confiesa que no tiene temor a confesar de que es cristiano, de que quiere dejar la vida vieja y quiere empezar una vida nueva. Ese paso de obediencia, ese paso de fe es el bautismo. Y no importa que sea por aspersión o por inmersión, es un acto de obediencia. No vamos a poner a discutir las formas, porque las formas no interesan, lo que interesa es la obediencia. Y el Señor nos quiere bendecir a través de una iglesia. ¿Y cuál es la primera bendición? Tome nota. Esta iglesia, estamos aquí, no este templo, ustedes necesitan la bendición bendición de la presencia de Dios. Si usted viene a la iglesia el domingo y se va sin la presencia de Dios, usted vino a hacer nada aquí. Usted necesita ser lleno del Espíritu Santo a través de la predicación y irse con la presencia de Dios a su hogar, a donde quiera que usted vaya. Porque es la presencia de Dios la que se va a manifestar en usted cada día. El Señor lo prometió ahí en el versículo 20 y dice y aquí yo estoy con vosotros todos los días, no todos los domingos, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y si usted tiene al Señor Jesucristo, ¿qué le importan los problemas que haya mañana lunes en su oficina, en su trabajo, en su casa? El Señor está con usted. Y si tiene una enfermedad, ¿qué importa si está convaleciendo? El Señor está con usted. Yo le dije a este pastor que falleció la semana pasada, el Señor está contigo. El Señor está contigo, el Señor está contigo. Y él dijo Amén. Fue su última palabra que escuché de sus labios. Un Amén. Porque él entendió que el Señor estaba con él. Y si el Señor está con nosotros, aunque andemos por un valle de muerte, no tendremos mal alguno. Amén. Amén. Nosotros necesitamos también la bendición de la multiplicación. esta iglesia necesita multiplicarse, no restar, sino sumar, no dividir, sino multiplicar. Ese es el propósito de la iglesia. Es simplemente matemáticas. Yo era burro con las matemáticas hasta que aprendí el evangelio. Yo no sabía acerca de aritmética, pero ahora entendí que si el Señor me llama es para sumar. Y si el Señor me llama es para multiplicar. Y ahora no me importa dividir porque no soy persona que quiere dividir. Siempre borro en multiplicaciones. Pero soy bueno en multiplicaciones. Soy bueno en sumar. Y que me multiplique los mismos y que me salgan las bendiciones. Y ahí estoy con el Señor, traiendo más gente al Señor. Hechos 2, 47 dice Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. El Señor está aquí con nosotros. Su presencia está con nosotros. Pero Él nos ha dado desde la creación, desde el principio de los tiempos, un mandamiento. Desde Génesis, Él dice fructificar, multiplicados y llenar la tierra. Y para los sordos, allí después del diluvio, cuando Noé bajó del arca, le dijo otra vez, esto te manda, fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Este mandamiento no ha cambiado. Por eso que hoy como discípulos tenemos que fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Porque si no lo hacemos, vamos a caer y vamos a desaparecer como iglesia. La iglesia tiene que ser iglesia, no el templo, sino los creyentes que van al templo. La iglesia es un hospital donde las personas que están quebrantadas, olvidadas, perdidas, imperfectas, necesitan ser sanadas. Los que están hambrientos, vengan a recibir la medicina espiritual y vengan a ser curados internas y espiritualmente en el nombre de Jesús. Porque aquí va a darse simplemente la medicina que solo Dios puede dar, el amor de Jesús. El amor de Jesús puede sanar toda enfermedad, todo pecado y toda herida y reconciliar a toda persona que esté dividida. El Señor nos ha traído para que seamos bendecidos con una visión, la visión del reino de Dios. Si esta iglesia no tiene visión, yo les digo que va a desaparecer. Una iglesia sin visión está condenada a desaparecer. Necesitamos tener una visión. En el Bucalífice 7, capítulo 7, versículo 9 y 10 dice, después de esto miré y he aquí. El apóstol Juan dice, miré y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblas de lenguas que estaban delante del trono y en la presencia de corderos vestidos de ropa blanca y con palmas y manos clamaban en gran voz diciendo, salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el cordero. Una multitud vamos a encontrar en el cielo de toda lengua y nación. Esa multitud simplemente llegará por su esfuerzo. Por su dedicación, por su consagración, por su disipulada. No hay otra forma. ¿Quieres ser parte de este plan maravilloso de Dios? Dios tiene un plan para usted. Dios no llama a vagos a su ministerio, llama a personas que quieran ser usadas. Dios no necesita personas capacitadas, Dios capacita a los que llaman. y por eso que Dios creo que me está llamando a ir a predicar a Japón también para que vaya a llevar estas buenas nuevas a los que no están recibiendo la palabra de Dios. Por último, la iglesia va a recibir la bendición de la glorificación. La primera bendición es que la iglesia va a experimentar el rapto. Esa es la promesa de Dios. En la segunda venida del Señor, en el primer versículo 4 y 6, se dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos de Cristo resultarán. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Aleluya. Vamos a estar con el Señor, vamos a ser arrebatados y cuando lleguemos allí vamos a recibir las recompensas. las recompensas eternas que tiene preparado el Señor. Mateo 25, 21 dice, y su Señor me dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el bozo de tu Señor. Versículo 34, 36 dice, entonces el Rey dirá a los de su derecha, bendito de mi Padre, generar el reino que he preparado para vosotros de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dices de comer, tuve sed y me dices de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, se enferma y me visitaste, en la cárcel viniste a mí. Y nosotros diremos, ¿cuándo hicimos esto? Cuando lo hicimos a otros hermanos, lo hicimos para el Señor. ¿Usted quiere buscar un ministerio? Acá hay una lista entera de cómo ministrar en la iglesia. Por eso que Apocalipsis 2, 10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Amén. La corona de vida. Gloria al Señor. Hermanos, yo quiero también recibir estas bendiciones. y me siento parte de esta iglesia. Conozco esta iglesia como si fuera mi familia. Desde el pastor Salomón hasta ahora el pastor y me siento recibido aquí con tanto amor, con tanto cariño. Me gustaría venir más seguido aquí. Yo estoy dispuesto a ayudar al pastor en este propósito de discipular. No solamente que tengamos una vez por semana con la pastora Sara, sino que comencemos nuevos grupos de discipular. No solamente los martes de oración que están teniendo aquí. Están haciéndolo muy bien, pero hay que hacer mucho más. Hay mucho más trabajo por hacer. Hay mucho más por dedicarse. ¿Por qué? Porque los tiempos son cortos. Porque hay mucha necesidad. Yo quiero que ustedes se pongan ya en esta visión de ir a este país vecino o a esta ciudad vecina de aquí, de Saúl, y comenzar a buscar a las personas que necesitan venir a la iglesia. Y van a ver cómo se va a llenar este lugar de personas que tengan hambre en ser de justicia. Y tengan hambre en ser de la palabra de Dios. Tengan hambre y sed del Espíritu Santo y vengan a buscar el poder que tiene la sangre, la palabra, la oración y el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Una vez más, no sé cuántos aquí son nuevos, de muchas caras nuevas, desconocidas. Yo no sé cuántos de ustedes tienen una seguridad de que esta noche algo pasa. Si Norte Corea nos manda un misil, no solamente basura, sino un misil, nosotros nos muramos o hay una catástrofe natural o nos tengamos un accidente tráfico o lo que sea, pasemos de esta vida a la eternidad, ¿cuántos están seguros de que esta noche estarán con el Señor? Quiero hacerle otra pregunta. ¿Usted conoce bien al Padre, a su Creador? Si no lo conoce, necesita estudiar la palabra de Dios. Necesita venir a la iglesia, hacer un estudio de Biblia, para hacer un estudio de Biblia. ¿Conoce a Jesucristo como su Señor, como su Salvador? Quizás lo conoce como su Salvador, pero no. Quizás no lo conoce como su Señor. Hay una gran diferencia entre Salvador y Señor. Decir que es Señor Jesucristo, su Señor, es decir que usted le ha dado el control a Jesús de su vida. ¿Le ha dado el control a Jesús de su vida? Si no lo ha dado todavía, entonces todavía Jesús no es su Señor. ¿Y qué del Espíritu Santo? ¿Conoce usted al Espíritu Santo? ¿Camina con el Espíritu Santo? ¿Habla con el Espíritu Santo como si fuera su amigo, como si fuera su maestro? ¿Realmente usted conoce a Dios Espíritu? Porque en Espíritu y en verdad es necesario que nos acerquemos y adoremos a Él. El apóstol Pablo en su visita a las misiones, ahí en el capítulo 19 de Hechos, hizo esta pregunta en el versículo 2, dice, ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos respondieron, nunca hemos oído acerca del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué fueron bautizados ustedes? Fueron bautizados con el bautismo de Juan. Entonces, en ese momento, dice el versículo 6, que habiendo puesto Pablo en las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaba en lenguas y profetizaba. En otras palabras, ellos comenzaron a comunicar el Evangelio y a predicar la palabra de Dios. ¿Usted tiene ese poder? ¿Tiene esa autoridad? Si no, usted necesita el Espíritu Santo. Así que, yo invito a ponérselo aquí, aquellas personas que quieren recibir la oración de salvación y la oración de seguridad de salvación. Saber que quizás esta es la última oportunidad que usted escuche el Evangelio. Quizás esta es la última oportunidad que usted escuche este mensaje. Yo no vengo acá a detener a nadie, a animar a nadie. Perdóneme si he sido muy agresivo, pero siento en mi corazón que necesitaba compartir esto con la iglesia. Me siento como un hermano mayor de ustedes. Ya tengo buenos años aquí, me acompaño. Me siento con autoridad de decirles a ustedes que necesitamos crecer. Necesitamos crecer con la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo habló a la iglesia de la odisea, Él dijo, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Cuántos quieren tener una comunión con el Señor? El Señor está tocando la puerta de la iglesia. Este es un llamado a la iglesia. La odisea era una iglesia tibia. El Señor lo reprendió diciendo, ojalá fueras caliente o fría, pero por cuanto eres tibia, te vomitaré de mi boca. Yo no quiero que esta iglesia sea una iglesia tibia. Yo quiero que esta iglesia sea una iglesia con un fuego, con una pasión de ganar almas para Cristo. Con un deseo ardiente de predicar el Evangelio. Con un deseo de hambre de conocer la voluntad de Dios y su palabra. Y que lo llenen al pastor de invitaciones a venir a enseñar y si le falta mano, aquí estoy yo para echar mano al Evangelio. Porque las mías son muchas, pero los obreros son pocos. Oremos para que Dios mande más obreros para las mías. Por eso que, hermanos, esta tarde me quiero que usted impre en su rostro y escuche el llamado del Señor. Porque Él está llamando en esta hora. tocando su corazón diciendo ábreme para que yo pueda entrar en tu corazón. Yo no sé lo que usted ha hecho hasta ahora como cristiano, no sé cuánto tiempo lleva usted en la iglesia, pero si usted en este momento necesita tener una seguridad de que si esta noche se muere pueda ir al cielo, simplemente haga esta confesión de fe. Diciendo Señor Jesucristo, te necesito, reconozco que soy pecador y que he vivido en contra de tu voluntad, pero en este momento te recibo, Señor, como mi salvador personal, como mi Señor, como mi Dios. Oh, envía tu santo espíritu, renueva todo lo que hay dentro de mí y dame un nuevo nacimiento. Yo quiero estar seguro de que si esta noche o esta tarde pase lo que pase, tu presencia irá conmigo y yo estaré contigo en el rapto, en la eternidad, todos los días de mi vida en tu presencia. Tú yo soy, Señor, tú yo soy, Señor, recibe, recibe el Espíritu Santo, recibe los nores, iglesia, recibe la unción, recibe los talentos, recibe la presencia del Espíritu Santo. Oh, aleluya, toda la iglesia en este momento, porque hay un mover en este momento espiritual, hay una lucha espiritual en este momento, que en este momento se están desatando las cadenas, se están desatando todas esas fortalezas que hay en la mente de resistencia, de decir, yo quiero someterme a la voluntad de mi Señor, yo quiero ser su niño, yo quiero ser manso, yo quiero ser un discípulo de Cristo Jesús, aleluya, como en este momento, les sentamos Señor, toda la natura que ha venido al enemigo, comiendo la mente bajo las órdenes de su corazón, y dar un paso de fe en este momento, dar un paso adelante, de recibir el Evangelio, de recibir a Jesús, de recibir la unción, del llamado al discípulado, he aquí, yo estoy a la puerta, llamo, dice el Señor, y tú abres, yo entraré, y llenaré contigo, y tú conmigo, dice el Señor, aleluya, aleluya, dice el Espíritu de profecía, y tocando con Él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa y limpio tu pecado, después oí la voz del cielo que decía, a quien enviaré, quien irá por nosotros, entonces respondí yo, dice Isaías, heme aquí, envíame, envíame a mí, yo iré a las naciones, gracias al Pastor, a toda esta conciencia por permitirme traer este mensaje que creo que viene de parte del Señor, y pedirles que ahora oren por mí, por mi familia, mi esposa y yo estaremos viajando el día 10 de agosto a Japón, estaremos 5 días allá, para que esa lucha espiritual que va a haber entre los hermanos que van a asistir a esta conferencia de los filísticos, sabemos que Satanás no se va a quedar tranquilo, él ya está buscando una estrategia para obstaculizar para que las personas no vengan, para que las personas cierren su corazón, para que las personas tengan dudas, no es porque yo sea un gran predicador o un gran antivista, sino porque Dios conozco a mí, yo sé que el que empezó la buena obra en mí, determinará tanto en mí como en ustedes, y si Dios ha hecho esto conmigo, que yo era un perverso pecador, cuánto más lo hará con ustedes y con todos aquellos que el Señor ha preparado y que el Espíritu Santo traerá a la iglesia para que se cumpla. Gracias por sus oraciones, los llevaré en mi corazón todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias.